En pasar una premia y ganar un Super 9 ocurrió en el torneo canadiense, en el Abierto de Canadá, que se juega alternativamente en Toronto o en Montreal, pero esto había sido ya hace tres años, sobre todo en esa década de los 90 del ATP Tour. Impresionante, estamos viendo un tenis imaginativo, aprovechan bien esa capacidad de dictar que tienen ambos, sacando al rival de la pista, pero es que la potencia de carretero, un amigo de Pitch and Brush que se incorpora al club también, de esos smash.